Estas son caras reconocidas por los hinchas del fútbol, varios de estos jugadores luchan por mantenerse en forma para volver a las canchas. Uno de ellos es Choto Cortés, quien a sus 36 años y después de año y medio del retiro, quiere volver a jugar en la Liga Postobón. Uno sigue esperanzado día a día, entrenando con el profe Molina, Freddy Molina, con varios compañeros que no están ejerciendo en estos momentos. Entonces, uno siempre guarda la esperanza y ojalá Dios quiera se dé. Para otros es distinto como César Baloyes, que jugó este semestre con el Huila, pero hoy no tiene equipo. Estar en forma, venir a entrenar para cuando empiece a entrenar con el equipo que uno va a jugar, pues estar en condiciones y por ahí no llegar y que hay que esperarlo a uno que un mes, que 15 días. Entonces, cuando tenga la posibilidad de uno empezar a entrenar, estar 100%. Nicolás Torres también aspira a reenganchar en la Liga, esperanzado en una nueva oportunidad. Y ahora hay jugadores muy buenos, pero igual uno sabe que todavía puede aportar, que puede dar todo lo que uno es como jugador, como persona. Y de pronto llegar a una plantilla de un equipo nuevamente. Varios de ellos confían en volver a estar en la A del fútbol colombiano y para eso se preparan.